Pues sí, la verdad es que súper contento con el debut, que ya tenía muchas ganas de jugar y sobre todo también con el gol y la victoria del equipo que nos hace estar ahí arriba. Sí, sí, también sobre todo gracias a los compañeros, al cuerpo técnico que me ha ayudado mucho en adaptarme tan fácilmente a este gran equipo y bueno, la verdad es que se ha visto recompensado en el campo. Sí, sobre todo con Vargas, que he compartido mi historia con él en Madrid y bueno, algunos que siempre tenemos esa rivalidad en el campo, pero bueno, sí que alguno que otro he estado con ellos. Bueno, que sea como yo soy, que juegue como sé, que no haga cosas que no sepa hacer y bueno, la verdad es que gracias a ellos el trabajo del domingo se ha visto recompensado en el campo y así ha sido. Sí, 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 sí que lo estaba siguiendo porque tengo compañeros también en esta categoría y bueno, la verdad es que lo he visto al principio un poco complicado, pero bueno, siempre es complicado en esta categoría tan difícil, pero ahora que tenemos las seis victorias consecutivas hay que seguir en esa línea para estar arriba. Sí, claro, ya yo sabía a lo que me exponía viniendo aquí, pero bueno, la rivalidad es buena, somos todos compañeros, pero luego el míster decide y hay que ganárselo en el terreno del juego. Sí, ya nos ha comentado un poco el míster cómo juegan ellos, pero bueno, va a ser un partido muy complicado que se van a encerrar mucho atrás y bueno, equipos como esto hay muchos en la liga, pero eso, hay que moverlos muy rápidamente de lado a lado y la verdad que a medida que pase el tiempo, el partido, yo creo que se van a cansar y ahí aparecerán oportunidades y ocasiones de gol. Sí, yo he hablado también con el míster ya años atrás y bueno, siempre me ha gustado su forma de jugar con dos delanteros y sobre todo filtrando muchos pases a ellos y la verdad es que me gusta y siempre me ha gustado. Sí, bueno, ya tiene el equipo la experiencia que tuvo el año pasado, que estuvo ahí a las puertas, pero bueno, yo creo que este año tenemos muy buen equipo y yo creo que si hacemos las cosas bien como las estamos haciendo, el resultado puede ser magnífico. Bueno, no hay cifras ni números ni nada, pero es el trabajo del equipo que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer durante toda esta segunda vuelta, yo creo que los números van a salir a su fruto y bueno, tanto colectivamente como individualmente van a salir seguros.